La Liga de Fútbol Amateur de Ascenso Benito Juárez de Oaxaca está casi definida a falta de una jornada de que culmine la fase regular del certamen. El equipo de Juventus encabeza la tabla general del torneo con 23 puntos, en segundos se encuentra Huitzo con 20, mientras en tercero está Arenal Sautla y Santa Lucía en cuarto lugar. El resto de los calificados hasta el momento lo componen Ciénega, Nazareno, Cruz Blanca y Huistepec. Cabe destacar que solamente califican los ocho primeros lugares para después disputarse los cuartos de lugar semifinales y final para definir quién ascenderá la categoría mayor A. La última jornada se disputará el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana para MBM Deportes, Jair Toledo.